¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Si alguna vez te ofendí, no te de por ofendía No te de por ofendía, no te de por ofendía Que yo soy que más tufriría por tanta culpidad mía Que soy que más tufriría por tanta culpidad mía No te de por ofendía, no te de por ofendía Pa' que la gente no sepa lo grande que son mis y males Pa' que no sepa lo grande que son mis y males No te de por ofendía, no te de por ofendía No te de por ofendía, no te de por ofendía ¡Aqueles gigantes! 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 Gracias.